Ramonchu, queremos a Ramonchu, queremos a Ramonchu, vamos a hacer la gala de la Liga de Fútbol Profesional, esta es la que tenía que haber sido. La que tenía que haber sido, esta, o hacemos la del año que viene. Venga, del año que viene. Es igual, es igual. Aquí comienza la Gala de Fútbol Profesional 2015. Señoras, señores, queridos amigos, querida familia, muy buenas noches. El que gilipollas es español, es gilipollas español. Gracias don Vicente, usted creo que este año no va a ser, bueno, o igual sí, porque vete a saber si le echan. Bueno, vamos a ver, vamos con los premios directamente, vamos a dejaros de milongas y de actuaciones y de folambulistas, antes de entregar los premios y vamos a la carne, que es lo que nos interesa. ¿Quieres que te ponga una reversilla así, para que veas que estás en el escenario? Ah, sí, venga, vale, perfecto. A ver, esa radio directa. Señoras, señores, ay, 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 ay. Bueno, vamos directamente con los premios. Vamos allá. Ay, qué alegría, cuántas caras conocidas veo. Mira quién está ahí al fondo, Ancelotti. Hola, Carlos. Mira a Luis Andrique, que están aquí todos. Bueno, la verdad es que da gusto estar en este salón de actos de este hotel, con tantas caras conocidas, con tantos maestros del buen fútbol. Vamos con la primera división, sin más dilación, vamos con los premios. Premio al mejor portero de la temporada 2014-2015, que ya terminó. Y el premio al mejor portero es para... Espera un momento. Está buscando el sobre. Este es el sobre. Gracias, señorita. Está abriendo el sobre. Atención. Premio al mejor portero para... Courtois. Courtois. Un momento. Aquí hay algo que no me encaja. Primero, no he jugado en la liga. Y Courtois ha venido. No, me dice que no ha venido. Bueno. Hola, al no estar Courtois, vamos a Barceló. ¿Alguien que esté? Sí. A ver. Para sacar algún problema. Premio al mejor portero de la temporada para... Otro sobre. Otro sobre. Esto es inventado. Para Keylor Nava. Keylor, otra vez. Segundo año consecutivo. Keylor. No, que no está. Que no está Keylor Nava. No, no ha venido. Bueno, señoras y señores, Keylor Nava no ha venido, pero recoge en su nombre. Que tiene un bautizo. ¿Cómo? Que tiene un bautizo y no está. Bueno, pues nada, no ha podido venir nadie. Vamos a ver. Ni Courtois, ni Keylor, ni alguien que recoge en su nombre. Vamos a ver. ¿Hay algún portero en la sala? Por favor, algún porteo. Por favor. Venga. Portero a la una. Sí. Portero a las dos. Aquí. ¿Hay alguien? Sí. ¿Y usted quién es? ¡Hombre! ¡Manucho del Rayo Vallecano! ¡Manucho! Pero si no es portero. ¡Premio al mejor portero del año, Manucho! Manucho, que no es portero. Bueno, efectivamente, no es portero, es delantero, pero como digo yo que alguna vez se habrá tenido que poner de coña en los entrenamientos. Bueno, recoge el premio Manucho. No, Manucho no está. ¿Entonces quién recoge el premio? Un momento, me pasan una nota, a ver. Recoge el premio al mejor portero, en nombre de Manucho, su vecino, el fontanero. Vamos a ver, aquí viene con el mono puesto. Hola. Hola, soy usted, señor. Sí, por favor. Unas palabras. Unas palabras, si está amable. Sí, sí. A ver, soy Braulio. Obras rápidas, limpieza, profesionalidad asegurada. Bueno, pues muchas gracias por las coñitas. Muchas gracias, bueno, pues ya tenemos al mejor portero que lo ha recogido el vecino fontanero de Manucho, que es delantero del rayo. Braulio, Braulio. Braulio, soy. Braulio, soy usted. Sí, sí, Braulio. Ay, pues fenomenal, encantado de conocerle. Económico, presupuesto sin compromisos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a por el segundo premio y es, atención, uno de los premios más golosos y más interesantes, que es premio al mejor delantero. Premio al mejor delantero. A ver, vamos a ver, pasa la secretaria, el sobre. Sobre. Premio, aquí está. Al mejor delantero de la temporada 2014-2015, Cristiano Ronaldo. ¡Otra vez! Siempre se lo ha hecho lo mismo. Que no está. Que no está. Que no está. ¿Y alguien que recoja su nombre? ¿Alguien que venga al nombre de Cristiano? No. Bueno, pues hay que darse a alguien que esté en la sala. ¿Algún delantero? ¿Hay algún delantero en la sala? ¡Pablo Infante! ¡Pablo Infante de la Ponferradina! Es el único tío que hay. Lo siento. El premio, atención. Mejor delantero para Pablo Infante. Pablo Infante de la Ponferradina. Iba el premio para Cristiano, pero como es el único delantero que vemos en la sala, es Pablo Infante de la Ponferradina. Grande Pablo, que por cierto acaba de irse. Me dicen que no es él. ¿Quién es? Ah, que no está. ¿Y quién recoge el premio? Gracias por el sobre. Sí, aquí. Otro sobre para ver quién recoge el premio. ¿Quién recoge el premio para Pablo Infante, que es el mejor delantero de la Liga Española 2014-2015? Se lo recoge el premio, el dependiente del Mercadona, donde Pablo Infante compra pescado. ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Pero si es Braulio otra vez! Sí, hola. Por favor. Sí, sí, Braulio. Pero, ¿usted es dependiente del Mercadona y en sus ratos libres hace chapuzas a domicilio o cómo es esto? Es media jornada de fin de semana, libre. Vamos a ver. Sí. Don Braulio, pues nada, tiene usted aquí el micrófono, pues dé usted las gracias. Pues, qué gracias y, sobre todo, presupuestos sin compromisos, económicos, limpieza. Ya, pero esto lo hizo usted como fontanero o como pescadero. Como pescadero también. Bueno, pues ahí está el segundo premio para Pablo Infante. Ahí está. Y vamos con el último premio. ¿El último? El último. Porque ahora hay tiempo. Por cierto, me parece una vergüenza lo que estoy haciendo, ¿eh? Atención, señor Tebas. Buenas, buenas noches. Buenas noches. No, no, seguís quedando haciendo tonto con los premios de la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, la verdad jurídica no se está respetando en ningún momento. Pero vamos a ver, señor Tebas, esto... Chao. Que lo diga usted que está entrando por teléfono en la bala. Es que no ha podido venir. Claro, usted no ha podido. Pero si no viene usted a la bala... Bueno, no, pero vamos a ver. Me acabo de enterar de que ahora mismo, que está empezando la bala. Esto es un desastre. ¡Alar, no, no, no! Esto es un desastre. Tengo aquí a Eva Turegano con el secador y no por... Un desastre. Solamente falta que se haga la vaquilla por aquí y por... Bueno, vamos con el premio, último premio al mejor defensa, que es para... Por favor, música... Premio al mejor defensa. A ver a quién se lo han dado. Para Sergio Ramos. ¡Sergio Ramos! Que no está. No, no está. Ah, que no está. Que se ha apuntado a un máster de empresariales y ahora está en clase. ¿Qué es tú eso? Ya, que no ha podido venir. Bueno, pues que no ha podido venir, pues qué vamos a hacer. Señoras, señores, familia, aquí en el auditorio, ¿algún defensa en la sala? ¿Algún defensa? ¿Algún defensa? ¿Algún defensa? ¿Hay alguno? Vamos a ver. ¿Alguien en la sala, para empezar? ¿Alguien? ¿Hay alguien en la sala? Es que es nadie. Es que se oye vacío. Dío, EO. Eco, eco. ¿Qué es un desastre que estamos haciendo aquí? La verdad jurídica... Ese del fondo me parece que es un defensa. Es... Es Mateo Garralda. Mateo Garralda. Pero si es... Si esto es de balonmano. Pero lo que hay... Es que, por lo que se ve, han distribuido mal las invitaciones. Y encima me dicen que Mateo Garralda... ¡No, no, no, no me han distribuido mal! Vamos a ver. Que Mateo Garralda se acaba de ir. Se acaba de ir a Mateo Garralda. Bueno, ¿alguien que quiera subir aquí al escenario a recoger el premio? Venga, Braulio, sube. No, si yo ya me iba. Sube, joder. Subo otra vez. Braulio, ¿qué hace usted aquí fregando? Es que también friego cuando termine ustedes. Pero, ¿usted conoce a Mateo Garralda? Sube, sí. Si le haga... Le hice otro día al baño. Le hice... Madre mía. Pues venga, súbate aquí y dirija unas palabras aquí al gran auditorio que tenemos en el hotel auditorio. Adelante. Sí, mi mujer, mi mujer Roberta, se ofrece para la limpieza, cuidar niños y plancha. Económica. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y una vez más, felicitar al Atlético de Madrid que está siendo el gran triunfador de la noche. Te imagino, tenemos aquí a su presidente Enrique Cerezo, contento con todos los premios que te has llevado, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Eso qué es? La entrega de la liga. ¿Y quién está ahí? Pues aquí, unos amigos. ¿Estoy yo, eh? Sí, Braulio. Soy Braulio. Aquí no tenemos a nadie, don Enrique. Bueno, yo ya me voy, que se me está enfriando la cena. Lo que pasa es que aquí no se respeta en ningún momento la verdad jurídica, la verdad jurídica. Me acaba de llamar mi mujer, que me ha dicho que tengo la ensalada enfriándose. Hay que cumplir los horarios del fútbol cuando hay fútbol que está en la vida. Señoras, señores, familia, hasta el próximo año. Así termina la gala de la Liga de Fútbol Profesional 2015.